Hola a todos chicos y bienvenidos un día más a un nuevo sorteo en este canal. Estoy muy contento, lo estaba pensando, y es que para lo pequeño que es este canal hemos sorteado ya bastantes cosas. Que si figuras de Dragon Ball, que si Funkos gigantes, que si Merchant de Marvel asociado a Hot Toys, un Sable Láser ya... Y hoy día 2 de noviembre, mi cumpleaños, os quiero regalar, quiero sortear con todos vosotros este pedazo de Sable Láser NeoPixel basado en la estética de Ahsoka Tano. Tenéis que veros, pero ya, el unboxing y review que le hicimos a este Sable Láser, donde lo abro, donde lo analizo y donde, bueno, vemos todas las posibilidades que ofrece la tecnología NeoPixel, que es una pasada. Os dejo por aquí tarjetita y en la caja de descripción. Chalurjo. Este sorteo es posible gracias a N. Savers, que me mandó en su día este Sable Láser y yo, pues al final, tenía dos opciones. O quedármelo para mi colección o sortearlo. Y, pues, me apetece sortearlo con todos vosotros. Una cosa importantísima es que tenéis que echarle un ojo a la página de N. Savers, que vais a flipar con los Sables Láser y réplicas que hacen, solo una pasada, y envían a todo el mundo y sin aduanas en España, comprobado de primera mano. Nada de aduanas. Si os mola lo que veis en la página, no os olvidéis de utilizar mi código, Kenobi801, para un 7% de descuento directo. Y usad también el link de compra que os dejo en la caja de descripción, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me estaréis ayudando un montón. Dicho esto, dicho esto, se abre a partir de ya el plazo para participar en este sorteo de este Sable Láser Neopixel de Ashoka. Es un sorteo, va a ser un sorteo nacional solamente para España, porque está la cosa bastante complicada para mandar cosas al extranjero. Perdonadme mis viewers latinoamericanos, pero como digo, es un sorteo que solamente va a ser nacional, y tenéis hasta el domingo día 12 de noviembre para participar. Condiciones. 1. Estar suscrito lógicamente a este canal. 2. Seguirme en por lo menos una de mis dos redes sociales principales, que son Twitter o Instagram. Y si me seguís a las dos, pues también perfecto. Y 3. Escribir un comentario aquí en este vídeo con vuestra intención de participar. Como veis, tres condiciones muy sencillitas y que no cuestan nada. El mismo domingo día 12, en horario por determinar aún, haremos un directo en el que daremos a conocer al ganador, pues en directo, in situ, para que sea lo más transparente posible y quede guardado. En ese mismo instante que conozcamos al ganador, me pondré en contacto con él o ella respondiendo a su comentario de participación en este vídeo. En ese momento esa persona tiene 72 horas, tres días, para ponerse en contacto conmigo y reclamar su premio. Si en tres días, 72 horas no lo ha hecho, se volverá a sortear el Sable Láser. Nada más chicos, tampoco quiero hacer un vídeo muy largo. Espero os mole mucho este Sable Láser, este sorteo por supuesto, que veáis el vídeo de Unboxing y Análisis donde lo vemos al detalle, que visitéis en ESABERS para que veáis esos pedazos de modelos increíbles que tienen y nada, que estéis atentos a mis redes sociales por si hay cualquier cambio con respecto al sorteo. Así que hoy, día 2 de noviembre, día de muertos, día de santos difuntos y mi cumpleaños, os deseo lo mejor de corazón chicos. Muchísima suerte a todos y que la fuerza os acompañe. Chao.